Y por varios homicidios que se han presentado en Arauca, concejales realizarán un debate de seguridad. No van a permitir más estadísticas, sino resultados. Concejales del municipio de Arauca se encuentran preocupados por la inseguridad que se está viviendo en el municipio capital. En los últimos días se han presentado varios homicidios. Carlos, efectivamente, las épocas oscuras de Arauca no es por alarmar a la ciudadanía y no es por hacer amarillista. Pero ustedes, como medios de comunicación, saben muy bien que están volviendo. Se presentó un homicidio en anterioridad, se había presentado otros. En menos de 15 días ya llevamos varios homicidios. Y la verdad que desde su prestigioso medio de comunicación, y a usted que le doy las gracias por siempre atendernos de buena manera, le hago un llamado a la fuerza pública, a la institucionalidad, a la Policía Nacional, Ejército Nacional, a los comandantes, que de verdad nos coloquemos la camiseta número 10, que de verdad saquemos la fuerza pública a patrullar, que hagamos consejos de seguridad. Mire, finalizando el año de la administración, en cabeza de Secretaría de Gobierno, el doctor Edgar Fernando Tovar Pedraza empezó a hacer unos consejos comunales en tratar temas de seguridad. Pienso reunirme con el comandante de la Policía para que vuelvan a los consejos comunales. Aquí hay que ir por cada comuna y presentarle a la ciudadanía su fuerza pública, los nuevos mandos, porque hay nuevos mandos, los números donde pueden llamar, darles a conocer los cuadrantes de seguridad que existen en cada comuna, para que la comunidad cierta esa cercanía de la fuerza pública y así poder disminuir estos índices tan altos de seguridad y principalmente estos asesinatos que se han venido presentando últimamente. El concejal de Arauca, César Ataya, manifestó que desde el consejo se invitará a las autoridades para que den a conocer qué acciones van a tomar respecto a la inseguridad. Sí, señor. Precisamente, Carlos, iniciamos el primer periodo de sesiones ordinarias. A comienzos de esta semana, este lunes que ya pasó, ya llegaríamos a las primeras sesiones. Me voy a reunir con mis compañeros, entre los compañeros ya estamos hablando, para empezar a citar a la fuerza pública nuevamente y comenzar a implementar estrategias para poder reducir estos índices de delincuenciales que se han venido a presentar al municipio de Arauca y realizarle un control político a los señores de la fuerza pública. Esta vez, para el líder político, no se va a permitir rendición de cuentas por parte de la fuerza pública, sino que deben de dar resultados. Señor, precisamente, Carlos, yo creo que de los hechos se aprenden y yo creo que como consejo municipal, hoy por hoy, ya tenemos que ser un poco más drásticos y exigirle resultados más a la fuerza pública, que sí, pero que lleguemos a un compromiso, que no solamente llegar a una rendición de cuentas y decir con cuántos hombres de la policía cuenta la Policía Nacional, con cuánta tecnología, con cuántas cae. No, aquí ya no queremos eso, como cuestionario y responder preguntas, que lo que queremos en realidad es compromiso y que nos digan qué estrategias van a implementar y qué han hecho para disminuir esos hechos delincuenciales. Ahora, falta esperar la fecha para cuándo se realizará el debate de seguridad en el Consejo Municipal de Arauca. Sí, señor, y gracias, Carlos, porque su medio de comunicación ha sido de los pocos medios que se han preocupado por este señor. En varias secciones y de manera pública he pedido la liberación del señor Francisco Alvarado Vestene. No es justo que los grupos armados ilegales estén teniendo en retención a este señor que ya tiene una edad elevada, que ya tiene sus enfermedades, lleva más de seis meses secuestrado. Carlos, Colombia no puede seguir siendo un país donde a nivel internacional nos tengan identificados como conflicto armado, como narcotráfico y especialmente como que en Colombia se secuestran. Y mucho menos el municipio de Arauca tiene que ser conocido a nivel internacional y a nivel nacional como el municipio donde a las personas le da miedo venir a invertir porque lo secuestran. Desde su prestigioso medio de comunicación hago un fuerte llamado a los grupos armados ilegales a que por favor se coloquen la mano en el corazón. Pensemos que hoy y a los araucanos también y a el alcalde y al señor gobernador y a todas las fuerzas políticas del departamento a que nos coloquemos la mano en el corazón que hoy es Francisco Alvarado Vestene. Mañana puede ser cualquiera de nosotros, cualquier persona de la sociedad civil.